Tiene un traumatismo cráneo grave, con fractura de cráneo y una hematoma, una contusión cerebral y trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral. El paciente está sedado, está bajo asistencia mecánica ventilatoria. Se ha descartado desde el punto de vista neuroquirúrgico alguna necesidad de cirugía por el momento, si bien no se descarta en un futuro. Y bueno, hay que esperar, hay que esperar fundamentalmente la reestructuración neurológica que puede llegar a tener y esa contusión pulmonar que tiene que se vaya restituyendo. Cuánto puede llevar y de tiempo es bastante incierto. Es un paciente joven que tuvo una caída de altura de un andamio, aproximadamente 5 metros de altura. Gracias. 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 Gracias.